Hola, buenas tardes, estamos en esta nueva y segunda edición de Clickpills. En la primera tuvimos a Fernando Lagreca, que nos estuvo contando un montón de movidas sobre la pandemia, él como booker, como artista y tal, y cual, y ahora estamos un poco aburridos de todo eso, y tenemos un invitado de lujo, que es Nole, un gran amigo de la casa, y vamos a orientar un poco esta pequeña charla sobre el barro. No es que vayamos a hacer una pelea de barro, pero bueno, porque viene aquí a Click, a traer su última referencia, el barro número 04, y creo que ya da mucho jugo como para empezar a hablar del barro como un sello consolidado, y buen sello. Hombre, me agradan esas palabras, yo, bueno, esto lo he empezado muy poco a poco, sin ninguna expectativa así de poco a poco, lo que vaya a poder ir forjando y tal, y bueno, la verdad que me siento privilegiado, pues yo que sé, dentro del mundo de los sellos, lo complicado que es, que bueno, que tú sabes de lo que te hablo, y bueno, y algo de lo que sé yo también lo sé gracias a ti, de las ayudas que he recibido por vosotros y tal, pero sí, la verdad que el sello va bien, yo no sé, bueno, tampoco lo que, la balanza, lo que es bien o lo que es mal, yo estoy contento con el resultado. Eso es la balanza. Ya, bueno, para mí es eso, de lo que voy sacando, de poder sacar mi música y no tener que pensar en otros sellos, o en adaptarme en estilos o en modas, que es un poco por lo que empecé barro, porque muchas veces, pues eso, de, joder, pues la tendencia es esto y el sonido es este, y me pasaba pues que mi música igual no, más lo que producía yo a nivel personal y ya tenía que adaptarlo y tal, y entonces dije, mira, prefiero sacarme aunque sea un disco al año o un tema o lo que sea y sacarlo... Sí, pero no ha sido el caso, un disco al año, ¿ha sido más? Bueno, han sido más, pero bueno, tampoco han sido propios, sí que era eso ya a nivel más de como productor. Como la del Vanayal. Sí, eso, y sobre todo también de sacar pues a productores que veo que pueden estar en mi mismo problema, que pues el mercado puede estar muy saturado y de hacer música muy muy buena, pero claro, como igual no tienen un nombre tan grande, pues no se les da cabida dentro del mundillo, entonces yo también quería un poco, pues eso, gente que me puedo ver yo identificada, que me gusta su música y no les aceptan otros sellos, pues porque tienen ya sus artistas consolidados y tal, entonces pues como dar esa oportunidad también que no, igual no se me ha podido dar a mí en otros sellos. Vale, cuchillada recibida. No, 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 vosotros siempre me habéis dejado la puerta abierta, eso, por eso. Sí, bueno, pues la verdad es que esto, que son todas referencias diferentes, es un taco y esto ya es una trayectoria, no hablamos como, no te estoy hablando como muchas, te estoy hablando como parte de Click, de una pequeña tienda de discos, de una ciudad muy pequeña, y para nosotros es, pues es un orgullo que haya un sello, que saque este nivel, esta calidad, este trabajo y creo que merecía reconocimiento por nuestra parte y hacer esta pequeña entrevista. ¿Cómo surge esta mierda? Hablamos en términos de mierda como en términos de barro. Claro, sí, 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 a mí me agrada, a mí me gusta el fango, el arro, el hormigón, estar ahí en lo más bajo. Claro, un poco ya nos has hablado de cómo te surge la idea. Pues, ¿cuál es la pregunta? Además es ambicioso, porque todas las referencias son en formato de vinilo, de momento. Sí, mi idea, que luego puede variar, porque claro, mi idea ahora, bueno, cuando empezó en 2018, y en 2020 sigue siendo la misma, tampoco sacar mucho, lo poco que saque, siempre quiero que mínimo sea un formato físico. Sí que ahora tengo, porque voy a sacar a gente cercana mía y cosas también de otros artistas, tal, por ejemplo, un cassette, una cinta. Quiero que por lo menos, porque a mí me ha pasado también, pues eso, yo cosas que he ido sintiendo en otros sellos que he publicado, vale, lo sacas en digital, está en Bitport, a mí, pues por ejemplo, estar en Bitport, me... bueno, no voy a decir palabras feas, pero sí que yo, por ejemplo, los artistas que vengan a mi sello, pues poderles dar su trabajo, por lo menos en físico. Tú sacas en mi sello y aunque sea darte un cassette y como agradecimiento, y que tu trabajo esté ahí, que lo puedas tocar. Me gustaría sacar todo en vinilo, pero bueno, poco a poco, y eso ya tengo ya cerradas tres o cuatro referencias más. No jodas, pero eso me estás jodiendo en el final de la entrevista. Bueno. ¿Cuál es el esto? Yo, por ejemplo, porque quería ir un poquito más a... Vete más despacio, Neme. Vale, despacio, Neme. Aquí tenemos la primera. La primera, podemos ir. Aquí tenemos el barro uno. Eso es. Todas están a disposición en click, ¿eh? Y os las podemos firmar como si fuésemos Nole. Pues con eso estoy muy contento. A nivel artístico. Todo en general. Porque es la primera. También, y yo como novato dentro del mundillo, pues bueno, hago un poco las cosas. Pues no, pues como hago todo un poco por impulsos y me guío un poco por el corazón, o como se quiera decir. Pero estoy contento porque prácticamente, bueno, quedan copias en algunas tiendas y tal, pero yo ya la tengo en el Bandcamp Sold Out. Y, bueno, obviamente quedan por ahí, pero se ha vendido bastante bien. Bueno, también ya salió hace año y medio, dos años. Dos años, yo creo que salió justo... No me acuerdo la fecha. ¿Hace que salió? Porque vamos, pues acuérdate, porque la gente quiere saber en cuánto tiempo se forja todo esto. Porque antes de sacar la primera referencia, viene mucho trabajo detrás. Sí, inversión, ganas, también cosas como el logo, el nombre, a quién saco, a quién no. Y la verdad que la primera, bueno, como todas, yo es que cada una es como si hubiera parido yo mismo un hijo. Y intento también, pues ahora, debido a la crisis, la pandemia, todo esto que ha habido este año, pues sí que he parado todo un poco. Pero, pero vamos, que quería también dejar un poco un espacio, ahora ha sido un espacio obligado, pero entre cada referencia, para sacarla, ver y aprender los errores de los que haya podido cometer de... Método empírico. Sí, ir aprendiendo, pues como tampoco es algo, no me voy a considerar en plan un label manager o una moeda así, porque... Hombre, pues ya tú pesas lo eres. Ya lo soy, pero bueno, pero yo voy aprendiendo, pues a base de hostias, como he hecho todo en la vida. Bueno, es como todo. Sí, pero bueno, hay gente que lleva ya más tiempo y tal, yo, pues bueno, saco cuatro referencias y por eso no me puedo, o sea, no me puedo quejar. Y que si se vende bien, mal, yo estoy súper contento, o sea, no, y no me arrepiento de nada. Sí que hay cosas que habría cambiado, de cómo sacarlo en qué fechas o cómo gestionarlo, pero bueno, por eso es un... Pero un mero trámite de aprendizaje y poco a poco, ¿sabes? Pero bueno. Después del barro uno vino el barro dos. Sí. En principio los números no me liaban. Podría ser muy transgresor. Ya, que decir el dos es que no me gusta el número dos, pues paso al tres. Oye, este orlock que sale en varios... Ese es un chico de Transilvania, con el que colaboro y tal, y me gusta mucho el sonido que saque como trabaja. Será un chupasangre, ¿no? Sí, sí. Le gusta mucho el industrial y beber sangre por las mañanas. Pues la verdad es que con la suma de las diferentes referencias ya se... O sea, esto es como cuando trazas... Un punto es un punto y para trazar una línea necesitas dos puntos y el espacio más corto es lo que los separa. Y cuando ya tienes cuatro referencias ya estás trazando un poliedro del perfil de artistas, el dibujo artístico. Porque al final un sello no deja de ser una dirección artística, ¿no? Sí. Y al final acabas plasmando un montón de ideas en todos esos puntos y el resultado de los puntos es el dibujo final de lo que uno tiene en la cabeza. Y Barro 2 funcionó. Barro 2 también muy contento. La verdad también de apostar, lo que te comentaba un poco en el sitio, lo que quería hacer, de ver artistas que no con tanto nombre, pero que puedan hacer cosas interesantes, así como Betech y Persona Non Grata. Y Persona Non Grata yo creo que solo había sacado un tema o dos. No ha dicho, es que es muy cruel. Claro, y yo le entré por SoundCloud y tal, no sabía ni quién era y es un chico, pues eso, joven de Estocolmo creo que es. Y claro, me mandó un montón de temas y dije, joder, me faltan discos y manos para sacarle, la verdad que está haciendo un buen trabajo. Entonces, y me identificaba un poco con él, de eso, de un artista bueno que no se le está dando cabida dentro de los sellos. Y claro, y luego Betech lo mismo, que ha sacado, él sí que había sacado ya más referencias y de otros estilos y tal, pero ya había sacado en algún, en un sello holandés y alguna cosa y tal, pero, y también ha funcionado muy bien. Además tuvo muy buena acogida por muchos disc jockeys, se puso en Face Fatal, se lo puso en algún... Dave Clark también creo que se lo puso y luego un montón de artistas así de más el rollo industrial y tal. A Billie Lens está pervertida, ¿no? ¿Con barro? No, bueno, más con la música que hacía yo a título personal antes. Ah, es verdad, sí. Sí, eso ahí, barro y tal, claro, también ha sido un punto de inflexión mío de... Por el sonido que estaba yo creando y buscando y tal, y bueno, no es que reniegue y tal, pero me di cuenta que me apetecían más otras cosas. Y yo he tirado más para otro lado, ella también ha tirado para otro lado, pero, y bueno, genial. Vamos a que ella, por ejemplo, que haya tenido, que le hayan gustado mis temas y que haya... Que se haya pinchado. Sí, sí, ¿no? Y de pedirme para algún Resident Advisor, para un podcast que hizo y tal, que pedírmelo y que era todo un release set y cosas así. Entonces, pues, bueno, sí que yo ahí ya estaba ya dando un giro en lo musical, porque me apetecían más otras cosas. También ya sabes que me gusta a mí también... Cambiar, la carne y el pescado. Sí, y cambiar un poco y darle vueltas y todo, y no sé, que podía haber tirado a un camino más fácil, pero he ido a algo que, la verdad, que ya que iba a hacer mi sello y tal, y buscar algo de verdad que me emocione y que me guste. Sí, con Barro 3 empiezan las sacadas de polla. Bueno, Barro 3, sí, a ver, salen nombres también ya más conocidos, bueno, desconocidos y un poco de todo. Son varios artistas, ¿eh? Salgo yo, que a día de hoy, quitando los temas que voy a sacar en el futuro, pero ahí sale Eren Suge, que es el tema con el que más me identifico, porque sí que he hecho un montón de temas. Y luego di que este tema tampoco ha tenido una repercusión, el mío propio, no ha tenido una repercusión grande, pero para mí es el sonido que busco y ahí es cuando di la tecla y decir, en plan, como, joder, es el camino que quiero llevar. Yo como productor personal, ¿no? Y eso, aunque no he tenido más repercusión, otras cosas que he sacado en otros sellos y tal, y han gustado mucho y tal, pero... Pero esto siempre funciona así, lo que más le gusta a uno no es lo que más le gusta a los demás. Pero ahí estoy muy contento. Luego con The Horrorist, que me mandó él un tema, además, de la última vez que estuve en Madrid, que lo llevamos al CIMER, que era una producción que lo hacemos desde Stardust, y él me propuso la cena y me dijo, oye, tal, que pues te he visto que estás con el sello, y que te está viendo guay, te quiero echar un cable, porque yo le conozco desde... Además, cuando lo traje... Sí... Estuviste tú, ¿no? Estuve con esa. Vale, cuando lo traje a Pagoa, que... Pero lo trajimos, lo trajimos aquí, aquella era una cooperativa, me acuerdo. Ah, era... La fiesta era cooperativa, creo. O bueno, no, no, lo trajiste tú. Esa la traje yo. Lo trajiste tú, lo que fui yo a pinchar a la mañana. Fuiste tú a pinchar, porque luego sí que hicimos alguna fiesta conjunta, esa me sonaba que lo hice yo a su lado. No, la de esa, la conjunta era la de Yari Greco o alguna movida. Sí, esa, esa. Y esa sí que la de Pagoa, que me tiene un merenjena, porque claro, él vivía en Nueva York y tal, y era mucha inversión, pero bueno, luego funcionó muy guay y todo... Ah, yo me lo pasé de puta madre. Bueno, tú te lo pasas bien hasta en un funeral. Todavía tengo los dientes dormidos. Y es lo que tiene en la Pagoa. Ya, buen ambiente. O lo que tenía, volver a volver a las escuras de la Londrina. Es una pena que se haya perdido, pues en el norte como se han perdido muchas salas y Pagoa. Hombre, yo también hablo pues a título personal, porque he trabajado ahí, de residente, de promotor, y también me ha servido para eso, poder traer amigos y... Que no porque sean amigos, ¿sabes? Pero de poder, pues yo qué sé, tener un punto de encuentro ahí, traer artistas que me gustaban y juntarnos todos y es una pena que se haya perdido eso, porque bueno, ahora obviamente no hay nada por el tema de la pandemia, pero... Bueno, vete a saber. Ahí está. Bueno, habrá opciones y si no es ahí, podrá hacerse... Y siempre, en mi opinión, siempre hay nuevas generaciones y gente con nuevas ganas y nuevos visionarios de negocios, unos más acertados, otros menos, y no cabe duda que habrá más gente que la intente. Luego, en las manos de la gente estará que responde... Ya, eso ya nos... En mano del público. Eso es. Pues bueno, que nos hemos desviado un poquito. Sí, no, exactamente, exactamente. ¿Te pongo aquí a hablar de mi libro? Solo cosas buenas, claro, claro. Estábamos en Barro 3. Yo tengo que decir que tengo todos. Bueno, la verdad es que siempre compro todo lo que publica un Navarro en este formato. Ah, sí. Sí, pues... Muchas gracias. Para mí es un honor que alguien con gusto... Es una especie de... Bueno, no, si lo compro es que no tengo mucho gusto. Eso, eso me gusta. Oye, gusto de mierda. Con la de discos buenos que hay, es comprando. Si queréis tener un gusto de mierda, aquí viene Barro 4, que está en posición... El único filtro es que sea Navarro. En plan, ya puede ser un discazos de Nueva York, pero no es de Navarro. Claro, tengo a las gemelas Vega en vinilo. Tengo Jotas por la Ribera. Bueno, claro, producto... Igual, pero bueno. Parragos, piquillo y barro. Perfecto, lo mezclas y tal con un barro y te sale una mierda gigantesca. Me gusta, me gusta. Es un producto auténtico. Me gusta. Y nos traes debajo del brazo la última referencia, el Barro 4. El 4, que ha sido, la verdad, que cuando es con Amato y, bueno, en general, el disco Amato, que para el que no sepa... Es de Hacker. Eso. Claro. Y cuando él me dijo que sí y tal, en plan, pues no me lo creía. La verdad, porque yo, cualquiera que me conoce un poco y tal, sabe que soy muy, muy fan de él y tengo, pues eso, yo creo que tengo discos hasta que no tiene él del mismo. Y la verdad, cuando me dijo que sí, pues ya fue un poco fácil trabajar con el resto de remixes, que en principio iban... Dos geométrico. Claro. Segunda. Y no geométrico. Y en principio el tema es, me iba a dar dos temas, pero él ahora, pues eso, estaba trabajando un álbum con mis kitín y tal, y al final pues solo me pudo dar uno y yo digo, bueno, pues como si me da medio tema. La verdad que yo agradecido que alguien que está a un nivel tan alto, tantos años y tal, de que pueda querer, pues eso, trabajar con un sello pues tan humilde, porque igual que tú lo ves, dices, bueno, barro, que está consolidado, pero para un D-Hacker, yo no le voy a relanzar su carrera sacándole un disco en barro. Para un D-Hacker, no, vamos a lanzar la carrera de D-Hacker en barro. Ya, no, por eso, por eso. Entonces, que alguien como él que me escuche, que me conteste y que quiera trabajar conmigo, pues para mí ya fue un subidón. Pero es que esta entrevista no es a D-Hacker, es a ti. Ya. Entonces, al final, si vas sumando a lo largo de estas cuatro referencias los hitos que acabas de decir en esta conversación que hemos tenido, el hijo número uno, hijo número dos, el no me lo creo, el tal, el aparece de horrorista y me dice, quiero hacer un no sé qué, pues al final el tamaño del rabo oscila entre 25 y 30 centímetros. O sea, con un grosor considerable que se acerca al de una lata de Coca-Cola. Entonces, sí, bueno, esta entrevista no es en ningún caso para niños, entonces se pueden decir esas cosas. Ya, bueno, yo no me, no es el que me voy a sorprender por, ya te conozco también. Sí, ¿dónde estoy jugando? Claro, eso es un clickpills, no es para niños, sí para niños. Entonces, el barro cuatro, eso sí, ya fue fácil. ¿Qué tal, Rula? Bueno, no quiero hablar de pandemias, pero ¿qué tal, Rula? Sin más, y no me digas si estamos en pandemia. Yo, el disco en sí, el cuatro. ¿Cómo está funcionando? Yo creo bien. Lo que esto ha salido, pues, joder, ya empezamos con las fechas, nada, estamos en, vale, mediados, pues hace dos, tres semanas. Es que llevo un año con las fechas, que claro, antes con los bolos y tal, sí que más o menos había, vale, pues ya sé que estoy a mediados de diciembre o tal, pero ahora llevo un descontrol de fechas, pero sí, salió hace tres o cuatro semanas, y la verdad que guay, incluso lo que me pasó, que bueno, lo he comentado antes, pero bueno, lo vuelvo a comentar, que claro, lo puse en Bandcamp, que se podía comprar, pero no se podía escuchar, porque iba a haber un premier. Huele al nuevo. Huele al nuevo. Huele, huele nuevito. Huele al nuevo. Huele al nuevo. Es bueno. Y entonces, y eso, y que al final lo puse en Bandcamp, que se podía comprar, pero no escuchar, y me compraron bastantes referencias, yo me sorprendí, porque iba a salir en un premier, como dentro de, pues a las dos semanas y tal, y dije, pues ya creo el link creado y tal, y la gente me compró el disco sin que se pudiera escuchar, entonces fue como para mí un, decir, hostia, qué guay, es que ya que, bueno, obviamente también, ya no porque sea barro, porque estaba ahí Esplendor Geométrico, Jeroz de Nayal, que se hicieron un pedazo. Eso te quería decir, que no solo a mato, es que oyéndolo, tiene mucho más material. Sí, ¿no? Y el remix de Jeroz de Nayal, la verdad que se lo ocurraron porque el tema original no tiene voces, y ellos como, pues, canta una chica y tal, y le metieron las voces, encima como el tema se llama Two in One, han metido como una historia de andrógina, de una persona que, pues eso, dos personas en una, o sea, le han dado una vuelta, si ya el original ya me parecía a mí la hostia, pues ya ellos que la hayan dado una vuelta y de meterle eso como una historia de, en plan, de una versión andrógina y tal, o sea, muy, muy guay. Y luego hay otro remix de Orlog 101. ¿Dónde lo pueden oír los chicos? En Bandcamp, está todo. Estos pobres desgraciados que no viven en Iruña y no pueden venir a Click a comprarlo, ¿dónde lo pueden comprar? En Bandcamp está en las cuatro, bueno, la primera no, porque ya la, bueno, la primera sé que aquí alguna copia queda, creo. Ahí está bien distribuido, ¿no? Me entiendo. Sí, está todo, bueno, claro, yo digo Bandcamp, pero obviamente, bueno, en Madrid las tiendas de discos están todas, luego en Barcelona también está en las tiendas un poco más míticas, luego ya más online está en Toolbox, está en Juno Records London, está en DJ.d, está en Dex, también creo que está, y vamos, eso también es un trabajo que me está haciendo Gon desde Melting Pot, que él se encarga un poco, él es mi distribuidor. Lo puto crack, lo puto Gon. Muy contento trabajando con él, la verdad, porque él, yo me encargo más pues eso del Bandcamp y la referencia, yo obviamente pues me encargo de todo, pero él un poco más la que es la distribución nacional, a tiendas donde no llego yo, o ya más internacional, pues se encarga a él, la verdad que está en las tiendas un poco más punteras y así está en todos lados. Vamos, que él tiene toda la pinta de que va a funcionar bien. Bueno, para mí, aunque ya con todo lo que he conseguido, aunque no lo vendiera todo, incluso por ya ponerme, aunque perdiera pasta, por decirlo de alguna manera, me satisface y estoy contento con que la gente que ha trabajado conmigo, la respuesta que ha tenido, que me lo han sacado los medios como en Club en Spain y tal, que me hicieron como un review, o sea, es como muy importante, que además es una acogida de la hostia online, y ya por eso yo, no sé, también es porque no quiero disfrutar cada referencia y si tengo, si puedo sacar más, sacaré más, si tengo que ir sacando menos, pero lo que quiero hacer es disfrutar cada una. Eso es lo que te quería decir, y ahora, ¿en qué estás? ¿El barro 5? El 5, 6 y 7 ya están cerrados. Madre que los parió, entonces no te puedo mandar nada, hasta el 8. Puedes mandar lo que quieras, y lo escucharé. Están cerrados. Es una base y demasiado bueno para barro. Sí que, no quiero decir, sí que voy a sacar por fin mi primer... ¿Y qué tienen estos 6, 5, 5, 6, 7? ¿En qué nos va a sorprender? Hombre, va a ser muy en la línea. No quiero saber ningún nombre. Sí, prefiero no decir nombres y que sea en cada momento que se vaya sacando la historia y tal. Sí que voy a sacar mi primer disco, y que ya tengo el remix y todo cerrado, de unos artistas que me flipan, y que voy a sacar como algo más tecno, porque lo voy a firmar yo como noble y tal, y va a ser como, ese sí que va a ser la séptima. Esa es la 7. La 7. Y quedan las 5 y las 6. Y hay varios artistas en cassette, que eso, bueno, ya lo he dicho antes al principio. No sé si era dentro de esta conversación o antes de la cámara, no tengo... Sí, bueno, no sé, como hemos hablado antes, nos hemos puesto a hablar antes, pero bueno, también va a haber entre medias, por lo que te digo, ese plan... ¿Serían las 5 y las 6 o...? Esa va a ser como una parte, como la cassette número 1. La referencia número 1 en cassette, porque todo lo demás va a ser en vinilo. Y esa va a ser un varios artistas de 11, de 11 temas. Y luego la 5, 6 y 7 está cerrada, y no he querido coger más cosas, pues porque no sé... Sí, la verdad es que no le da mucha pena cuando te están mandando un montón de cosas. Claro. Y dices, todo se merece estar planchado. Claro. Pero luego hay que hacer una criba. Hay un nivel, no por lo que es aquello, porque es, obviamente, en el sello lo peor. Claro, pero ¿cómo es mi sello? No lo quería decir yo. No, no, sí, ya, tranquilo, le digo esto. Pero bueno, algo es mi sello, y como nadie me coge ningún tema, pues me lo saco de mi sello. Y, no, sí que hice también un punto, ahora con lo de la pandemia, un parón, y me vino bien para encontrarme a mí musicalmente, y porque estaba sacando cosas, un poco lo que hablaba antes, y de decir... Me había puesto, que ni lo voy a hacer, y ya obviamente por cómo va este año, pero me había puesto en el 2020, sacar un EP mío completo, y otro con otro nombre que tengo que no puedo decir, también sacar... Un otro nombre que tengo que no puedo decir, no sé, yo creo que será con algún apellido Borbón o algo así. DJ Froilán o alguna... Pero me había propuesto de encontrarme, soy yo, pero no por el AK. Bueno, no queremos esto. Pues, y sí que he hecho un parón, y me ha venido muy bien para encontrarme a mí mismo musicalmente, y la verdad que estoy muy contento porque antes hacía cosas y podían tener repercusión, pero no tenía una satisfacción de... ¡Qué guapo está esto, me cago en Dios! Sí, ya no, porque suene bien, en plan, sí, de que me guste, o sea, decir en plan, me veo yo reflejado en ese puto tema, y este año, con todo lo que ha sido, o sea, para mí ha sido un año muy satisfactorio porque me he encontrado a mí musicalmente en el estudio. Vale, entonces no hay nada como las horas de vuelo. Ya. Bendita pandemia. Claro, aparte de eso, y ya, bueno, son años, pues ahí luchando horas en el estudio, pero eso sí que dije, mira, no saques nada hasta que no saques, aunque sea un tema o sea para otro y tal, de que me quede yo plenamente satisfecho de decir, joder, es que me flipa, o sea, es que es lo que quiero hacer, aunque luego no lo compré nadie, ¿sabes? Pero es que es el rollo que quiero hacer. Pero si no lo compréis es porque sois tontos, porque es lo mejor. Si no lo compré a nadie me gustará más, seguramente. Bien, entonces será barro, yo creo ya edición especial deluxe, barro deluxe. Vamos a tener que preguntar a nuestro productor, a ver cómo vamos de tiempo. ¿Productor? ¿Eh? Bueno, pues que le den por el culo ya la entrevista, yo creo que ya, ya, ya estará. Ya habló de mi libro. Vamos a aburrirlos mucho, ¿no? Has hablado de tu libro. Pues ahora yo voy a hablar del mío. Esto es otra píldora de click, gente que pasa por aquí, que nos trae sus referencias, que habla un poco con nosotros, y os esperemos que no os haya aburrido, ¿no? Le tanto como me ha aburrido a mí. Esa la mente. Y que de cara a la siguiente click, pues ya nos veremos. Adiós, abur. No sé, a qué cámaras, hay mil cámaras. No sé, a qué 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 cámaras. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.